Sergio Valdivia nació en Jalisco, México y hace un tiempo emprendió su viaje a las tierras del norte para buscar un mejor futuro. Valdivia nos cuenta que el inicio en la pintura se debió a una amiga cercana. Ok, es muy chistoso porque ahora sí que nunca me imaginé, pero fue una de mis amigas, Christine McCaslin, estuvimos en un show juntos donde ella estaba ayudándome a pintar caritas, entonces se juntaron muchos niños y me dice, uy, estoy atorada, entonces llego, la ayudo y empiezo a pintar una carita y se sorprende y dice, wow, dice como que tienes talento, entonces al día siguiente me llega con un set de canvas y unas pinturas. Recuerdo que la primera pintura que hice fue una vaca, la cual dijo ella que tenga que ser de ella porque ella me había descubierto. Sergio, como sus amigos le llaman, nos dijo que descubrió lo importante de la vida en la pintura. He evolucionado mucho, yo creo que más que la pintura mi forma de pensar ha cambiado muchísimo, me siento más tranquilo, me siento más feliz, creo que pintando he descubierto lo importante en la vida y me enfoco en eso, me enfoco en seguir pintando, en seguir alcanzando metas, logrando sueños y ha sido una evolución de 360. Sergio se siente un poco triste porque la comunidad no cree en su trabajo. De mi vida ha sido un poquito difícil, se me han cerrado muchas puertas, más ahorita cuando estoy tratando de entrar en la comunidad anglosajona, no saben quién soy, también en mi misma comunidad no creen en mí, no ven como de una parte a la otra. Y ha sido difícil por eso, pero así mismo he tenido muchas bendiciones. Siempre que hablo con mi mamá ella dice que siempre pide por mí y pues yo creo que es gracias a eso que las puertas que se me cierran, se me abren otras tres, cuatro y aquí estamos. Durante su tiempo pintando, dijo que el arte del pincel y los lienzos le han cambiado la vida. Hace tres años no me veía, hace tres años no sabía quién era, qué quería, no tenía un cimiento, no sabía para dónde iba a ir. Hace dos años que comencé a pintar, el primer año fue así como que todavía estoy inseguro y en el transcurso de este año me he dado cuenta que eso es lo que quiero hacer, que me ha cambiado la vida porque me siento seguro de mí mismo, he encontrado el verdadero Sergio, mi verdadero estilo y yo creo que para el futuro hay muchísimas metas, muchísimos sueños, muchísimos proyectos y me veo en el futuro compartiendo con muchos lo bien que está pasando en mi vida y me veo realizado. Sergio cree que su trabajo expresa sus emociones y recuerdos. Sí, de hecho no puedo pintar si no recuerdo algo o si no siento algo, yo creo que eso es lo que le ha gustado a la gente más que otra cosa, no estoy tratando de imitar a nadie, mis pinturas son abstractas y realistas y eso es lo que me está, lo que le ha gustado a la comunidad. En anteriores y muchas veces he escuchado que la gente viene y me dice, esos rayones, esos pintones, eso aventar pintura, mi hija de tres años lo hace, lo puede hacer y tal vez sí, los niños como lo dije anteriormente son muy creativos, son muy naturales y a mí me encanta todo lo que hacen los niños, pero uno de adulto ya tiene muchos complejos, ya tiene muchas cosas que no te dejan expresar en los camben y es lo que yo he venido haciendo, expresando emociones, expresando recuerdos y eso es lo que me ha costado trabajo y yo es lo que considero que es lo que me ha hecho querer mis pinturas y pensar que todas son especiales. Sus pinturas se están vendiendo muy bien y ha realizado un mural en el mismo edificio donde tiene su exposición. Ahorita el mural, el mural que miraste es en la parte de abajo que acabo de realizar, ha sido una de mis más caras, le platico a muchos compañeros artistas y no pueden creer que a dos años de comenzar, mis pinturas se estén vendiendo también. Pues yo tampoco sabía, pero llega el dueño del edificio donde estoy y dice, me gusta mucho tu trabajo, te voy a dar la oportunidad de realizar un mural donde va a estar expuesto a la vista de la calle principal y estás interesado, le digo yo, pues sí, vamos, nunca he hecho murales, pero vamos a darle. Ahora está utilizando diferentes métodos para realizar sus pinturas. No, sí, ahora es que ya le vengo a dedicar más tiempo, estoy utilizando diferentes medios para pintar. Antes solamente utilizaba los acrílicos, ahorita uso huevos, uso espátulas grandes, espátula chiquita, brochas, las manos. Me encanta pintar con las manos, cuando pinto me lleno todo. Es ahorita que ya he probado algunas cosas, he tratado de entender qué hacen otros artistas para ampliar mi criterio. Y ahorita es que me cuesta más trabajo porque digo, ahora está esto, pero quiero que sea algo diferente y eso es lo que trato de, y me cuesta más trabajo y tardo más. Sus inspiraciones son sus dos hijos. Yo creo que tengo dos artistas, bueno, tengo cuatro. Tengo dos que equivalen igual a importancia a mí y son mis dos hijos, Aaron y Noah. Cuando ellos pintan, sin tener la más remota idea de lo que están haciendo, sus pinturas, lo que expresan es, me encantan. Conservo cada una de las pinturas, de hecho por ahí algunas, ahí tengo algunas, que más tarde se las enseño. Ellos son mi inspiración, son mis artistas, mis favoritos. Frida Kahlo, por supuesto, y Pablo Picasso. Yo creo que los sueños pueden realizarse desde la más remota idea, desde el más remoto lugar. Si tú anhelas algo con todo tu corazón y lo buscas, tarde que temprano llegará. Chiquitines, papás, papás, ayuden a los niños. El arte, hay futuro. El arte te ayuda no solamente en el crecimiento espiritual, sino también en el crecimiento económico y en algunos otros crecimientos. Por favor, impulsen el arte, por favor, impulsen a sus hijos a hacer esto que es la pintura. Muchísimas gracias, Nahum. Antes de que cortes, quiero agradecerte porque realmente son un poco los medios también que han confiado en mí y tú estás aquí tomándote tu tiempo. Muchísimas gracias a la opinión. Felicidades por todo lo que están logrando. Yo creo que como hispanos, así debemos apoyarnos. Y pues vamos, vamos a seguir y nos vemos allá arriba. En el cielo. ¡Ja, ja, ja!